¡Que hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y dice a bienvenidos a un nuevo gameplay ¡Bienvenidos a Little Die! Así es chicos, y pues bueno, continuamos ya sabiendo donde lo dejamos anteriormente Que pues bueno, recuerden que teníamos que encontrar, ya sabiendo, teníamos que encontrar lo que era el elevador Para poder subir a lo que era el piso 4 y el piso 5 O bueno, precisamente esa era la intención Así de que, pues bueno chicos, hay que recordar que tenemos que ir ya sabiendo a lo que es esta parte de aquí, no donde está Eh, sí, precisamente tenemos que ir a lo que es Tamata O bueno, tenemos que ir a Imokawa y de Imokawa Oh, vale, vale, vale Bueno, creo, creo, no lo sé, pero creo que de Imokawa Es que... a ver, no sé por qué No sé... ok, no sé por qué, pero bueno Tenemos que ir a la parte de aquí arriba a poder investigar lo que es en el piso 4 Y creo yo que lo más probable es que podamos ir de Imokawa a Cho Y podamos subir ya sabiendo a lo que es Kami Ikedo Así es de que, pues bueno, creo que ahí es donde llegamos anteriormente Ahí es donde llegamos anteriormente El cual, bueno, pues no hemos investigado a lo mucho Y pues obviamente tenemos que ya sabiendo encontrar un elevador que nos lleve al piso 4 Algo que me he estado dando cuenta chicos Es de que si hay elevador en el piso 2 Pero la verdad es que no lo he podido encontrar El elevador se encuentra en Imokawa Pero la verdad es que no lo he podido encontrar Y la verdad tampoco me voy a poner a buscarlo Porque no quiero que el gameplay se alargue demasiado Así de que, pues bueno, fuera de cámaras O bueno, fuera del gameplay Estaré ya sabiendo investigando lo que es la zona de Imokawa Para ver si puedo encontrar ese elevador Que de lo más seguro es de que esté oculto Ya que al momento de llegar a Tamata Si mal no me equivoco O más bien de llegar a Kami Kedoi Ok A Kami Ikedoi Eh... Me había encontrado lo que era un elevador que me puede llevar Ya sea bien a lo que es el piso 2 o el segundo piso Sí, eh... Pero bueno, la verdad es que el elevador estaba... No está en funcionamiento Porque aparentemente El elevador pues... Creo que no está habilitado todavía La verdad es que no sé de qué se trata todo este desmadre Pero bueno En fin, ya lo iremos investigando chicos Ya lo iremos investigando Así de que, pues bueno Vamos a cerrar aquí y ya podemos abrir Como pueden ver Ya podemos abrir lo que es la cajita Vale Abrimos lo que es la cajita Que pues bueno Faltaban ya casi 19 horas o media hora Si mal no me equivoco Navaja de bolsillo Vale Esto es un plano El cual este plano lo podemos llevar Ya sea bien con el hermano de Hitler Lo podemos llevar ya sea bien con el hermano de Hitler El cual pues bueno Tenemos que equiparnos Primero y antes que nada tenemos que equiparnos Ve, ahí está Nombre del plano Vale, perfecto Y pues ahí está Navaja de bolsillo Y ya está lo que es el casco también Vale Ya está lo que es el casco Y también otra cosa es de que no me he percatado Es de que, pues bueno Obviamente también tenemos lo que es la gorra Vale También tenemos lo que es la gorra Han subido los puntos Perdón Vale Han subido lo que son los puntos Y bueno Algo que no me he percatado No me he percatado A ver Aquí está precisamente Navaja de bolsillo Vale Que no lo puedo creer Porque No lo puedo crear Perdón Porque necesitamos MDF Que no sé que sea esa madre Me imagino que ha de ser madera Y montaña de cables Así de que Pues bueno Vamos a ver señores Supongo que conforme vayamos subiendo Eh Supongo que conforme vayamos subiendo Mira este nada más Mira este Pero no lo puedo comprar ¿Qué? ¿Aceite usado? Pero se supone que ya lo podía comprar ¿No? Algodón Ok Necesito más aceite usado Para comprar otra mascarilla ¿En serio? Bueno En fin Pues bueno Ah no Perdón Era aquí Ah ok Vale Necesitamos más aceite usado Para poder subir de nivel La mascarilla De nivel de defensa 13 A 16 Pero bueno Eso ya lo haremos En un momento más chicos Así de que Vamos a equiparnos rápidamente Y nos vamos al piso Donde nos quedamos Vale Nos vamos a Ay wey Perdón Ya la costumbre Y nos vamos al piso Donde nos hemos quedado Vale Le damos a extraer Y pues bueno Obviamente Vamos a agarrar Vamos a agarrar Lo que es la espada Que ya estaba usada De hecho Creo que ya Creo que ya nos quitan Ah no verdad O nos quitaron la espada Ah no 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 Ya tenemos equipada La espada y la plancha Vale Perfecto Y ya nos encontraremos Ya sea bien alguna otra arma Que podemos Que podamos ocupar O que podamos ocupar Perdón Esa sería La terminación correcta Vale Perfecto Vamos a ver en la bolsa Que tenemos Tenemos todavía Lo que es esta mascarilla Que tiene defensa 4 y 12 La verdad es que no sé Que se refiera con esto Pero no la vamos a poner Por cualquier cosa De todas maneras Para podernos proteger Vale Ya tenemos lo que son escudos Y todo ese rollo Y pues bueno Igual me dan ganas De dejar lo que es Este metal Metal flotante Vale Y pues bueno Vamos a dejar primeramente Lo que son algunas cosas Ya que estamos aquí Para no gastar más cosas De hecho Me dice que según necesito Lo que es una de metal A ver donde está Aquí está Ah montaña de cables Perdón Es montaña de cables Otra montaña de cables Necesitamos tabla barnizada Que es algo similar a esto Vale Es algo similar a esto Supongo que debe ser así Como una tipo tabla Un rollo así Vale Y tenemos lo que es este Que es vara de fuego Pero necesitamos Palisandro Montaña de cables De cobre Necesitamos metal flotante El cual ya lo tenemos Metal negro Candlewolf Lo cual pues bueno La verdad es que Hay muchas cosas Que todavía no sabemos Donde las podemos conseguir Así de que Pues para no ocupar Tantas cosas Vamos a dejar Precisamente esto Vale Dejamos esto también Y nos llevamos Lo restante Vale Nos llevamos lo que es Lo restante Ah espérame 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 También vamos a dejar esto Vale Vamos a dejar esto Y ahora si Podemos agarrar Y ordenarlo Vale Perfecto Excelente señores Ahora si Vámonos a lo que es El piso Donde nos habíamos Quedado anteriormente A ver si podemos subir Que pues bueno Mira Precisamente Ahí como pueden ver No tengo lo que es El piso 2 Entonces La verdad es que Está un poco complicado A ver déjenme ver Porque tendríamos que ir Ya sea bien A lo que es Bueno De hecho Tendríamos Estaríamos subiendo Tendríamos que ir A Imokawa O sea Tendríamos que subir Por lo que es El piso 1 Pasar otra vez Todo el desmadre Ir a Imokawa Y de Imokawa Imokawa Subir a lo que es Kami Y de ahí Buscar lo que es El elevador Que está hacia allá arriba Lo cual lo veo Un poco complicado Sin embargo Ya ven que Yo creo que Nos vamos a ir mejor A Tamata Vale Nos vamos a ir a Tamata Y de Tamata Nos vamos a pasar A Kami Y que doy Y de ahí Vamos a buscar Lo que es el elevador Y ya posteriormente Yo estaré buscando Lo que es el elevador Del piso 2 No se de que se deba Sinceramente Así de que Pues bueno Vámonos mejor a Tamata Y buscamos Vale Vamos a Tamata A ver Vamos a ver Esperenme Déjenme ver Es que no entiendo Por que no puedo subir De habilidad Vale Miren Aquí no tengo Absolutamente nada Material Vale 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 Necesitas Material Pues bueno Prácticamente No tenemos Absolutamente nada No se a que se deba Que ahora no tengo Absolutamente nada La verdad es que no lo se Pero bueno Esto ya lo investigare Más adelante Ahora si Vámonos a Tamata Vale Vamos a ir a lo que es Tamata Y de ahí Nos pasamos A lo que es Ichidoi Ikedoi Algo así se llama Ikedoi Entonces para buscar Lo que es el otro elevador Y seguir subiendo Lo que son los pisos Así de que Pues bueno Vamos a ver Que show Y posiblemente Buscando lo que es El piso Lo que es buscando El elevador Del segundo piso Igual y lo grave Y también lo voy a comentar Pero no será el gameplay Completo Si no estaré cortando Parte por parte Para que De alguna manera Este No se haga pesado Ok Así de que Pues bueno Ya estaré investigando Donde está ese maldito piso 2 Vale O donde está el elevador Del piso 2 Vale Perfecto Ahí estamos Excelente Ok Vale Ok Vale Estamos en Tamata Y tengo que buscar Lo que es el elevador De Kami Vale Tenemos que buscar El elevador De Kami No se hacia donde sea De hecho Si yo me meto ahí Chicos De hecho Si yo me meto aquí Si yo me meto aquí Tendría que luchar Contra el Vaya El jefe De aquí De este piso Lo cual Es lo que quiero Evitar precisamente Así de que Venga Vamos por acá De este lado Esperando poder encontrar Vale Estamos Pero que dices Estamos viendo Ahí un hater Nivel 16 Vale Nos encontramos Un hater Nivel 16 Y este compa Vale 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 Algo que no entiendo Vale Ya me caíste Gordo Vale Ya me había caído Gordo La verdad Ya me había caído Gordo El compi Sinceramente Y ahora Lo que va a pasar Lo que va a pasar Es de que Ahora tengo que curarme Vale Creo que esto A ver Esto me puede curar Creo que toda la vida Vale Perfecto Excelente Vale Excelente Bueno ya no tenemos casco Ya no tenemos casco Y pues bueno Obviamente no me puedo equipar otro Porque no tengo Así es de que O sea es que realmente A ver A ver Vamos a ver Supuestamente Pues bueno Todavía no podemos Investigar ese elevador Que nos puede llevar Hacia el otro piso Así es de que Vamos a ir por acá De este lado Esperando poder encontrar Ese elevador Vale Hay un compi aquí Precisamente Vale Vale Perfecto Ahí está Agarramos el casquito Claro Pero por su pollo Tenemos el Pero que tipo de casco Es esto Vale Perfecto Pues bueno Vamos por acá De este lado Esto que es Ok vale Es tela de seda Lo cual Necesitamos todavía Lo que es esta madre Del gas Vale Esto también Digo Nunca está de más Llevarte los materiales Confíe La verdad Es que nunca está de más Llevarte los materiales Y la verdad Es que esto no me agrada Mucho Porque ahí viene ese wey Vale 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 A cabrón Vale 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 Perfecto Bueno Vale 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 Pues bueno Me encontré esta cosa Después de andar buscando Un buen rato Pero no sé Qué sea eso No sé qué sea eso Que acabo de romper De hecho Y es que no me acuerdo Dónde Había visto Había visto Otro de esos Vale Uy Ahora 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 Vale Perfecto Pues bueno Básicamente Chicos Ya estamos aquí Estamos aquí En Ikkegara A donde tenemos que ir Es a Wanoki Lo cual Bueno Espero Lo veo un poco complicado De hecho No había venido Por acá Si mal No me equivoco O bueno No sé La verdad Es que no recuerdo La verdad La verdad Es que no recuerdo Vale Ya me caíste Gordo Carnal Vale 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 Este güey Nada más Está un golpe Vale Perfecto Vale Otro muerto No recuerdo muy bien, pero pues igual me gustaría poderme encontrar algo que pueda ocupar la verdad es que me gustaría poderme encontrar algo que pueda pues realmente ocupar o que por lo menos encontrar lo que es el elevador este que tanto necesito vaya, ¿no? vale, creo que esta es una escena nueva, ¿eh? creo que esta es una, entre comillas es una... ¡ay, güey! ¡ay, nivel 1, neta! ¡me toca! ¡oh! ¡oh! ¡míralo, me toca! vale ¡oh, ya, güey! ¡ya, ya, 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 ya! ¡me cansé, me cansé, me cansé! vale vale, perfecto oh, pero por supuesto que sí la necesitamos vale, y necesito curarme lo cual yo creo que voy a ocupar esto para curarme por completo vale, perfecto, ahí está esto ¡ay! ¿es en serio? me cago en todo vale, perfecto ahí estamos ¡fatality! ¡jajajajaja! vale, excelente agarramos esto porque si nos van no si nos va a servir no sé cómo se habrá caído ese güey de allá o sea o quién sabe igual y ni siquiera, ¿no? vale, ¿eso qué es? sueño profundo vale, perfecto pues lo agarramos por si nos tenemos que topar con algo más pesado creo que ya había venido por acá sinceramente ¡sí! aquí ya habíamos venido exactamente ya habíamos venido aquí exactamente ahí hay un güey encerrado y es precisamente donde está el elevador pero vale, 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 vale ¿qué diablos? pues bueno realmente no entendí como por qué se echó a correr jajajaja realmente es la primera vez que veo un compi que se echa a correr así la neta, ¿eh? es la primera vez que veo un compi que se echa a correr así dejen madre a este güey dejen madre a este güey vale, perfecto ¡fatality! vale, perfecto pues igual pensé que me iba a dar el casco pero no no me dio el casco vale, 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 vale mira, aquí está el otro elevador mire, ¿ven? aquí está este elevador que me va a llevar que me va a llevar precisamente a aquí está ¡ah, no! ¿qué dices? ¿en serio, Wanoki? oh, vale, vale sí, 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 sí vale, tenemos que ir hacia Wanoki vale, perfecto vale, pues ya estamos aquí en Wanoki, chicos y ahora tenemos que buscar el elevador ahora tenemos que buscar lo que es el elevador que precisamente nos lleve hacia la parte de Kami y que doy y que doy se supone, ¿no? de Kami y que doy entonces tenemos que ir hacia este lado aquí que por cierto no hay elevador por cierto aquí no hay elevador ¿neta? ¡no mames! ¿neta? ¡no mames! no lo puedo creer a ver quiero probar esto porque dice que recaba barra furia a ver, vamos a ver ah, vale, vale, vale o sea o sea que me puedo tragar esta madre de la rata la cual ya no tengo la cual ya no tengo y recobro vida vale, perfecto pues bueno vale, recuerden chicos que habíamos venido aquí precisamente en el capítulo anterior habíamos venido por esta parte de aquí y bueno precisamente estábamos buscando precisamente estábamos ¡ay wey! vale, perfecto y que precisamente estábamos buscando lo que era el elevador vale precisamente estábamos buscando lo que era el elevador y lo encontramos por acá de este lado me cago en todo vale 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 perfecto vale el otro compa parece que ya se echó a correr y ahí viene el otro pinche metiche vale vale perfecto vale ya no tenemos espada o si tenemos vale vale creo es que creo que hay otro en la parte de aquí arriba aquí está el elevador chicos tenemos el elevador precisamente aquí está aquí está Kami y que doy señores aquí está el elevador de Kami y que doy vale que es precisamente el que nos va a llevar hacia la zona de acá de este lado para poder investigar la otra vale entonces ya fuera de cámara ya bueno más bien en este caso fuera del directo estaré viendo o estaré investigando sobre el piso 2 el elevador que debería de estar en Imokawa la verdad es que no lo sé si hay elevador o no pero pues bueno igual este elevador debe de poder subir a Omoki el cual supongo que ese de Omoki debe estar en sentido contrario así de que pues bueno vamos a lo que es Kami y que doy para ya poder desbloquear lo que es el piso 4 y después vamos a lo que es Omoki en el siguiente capítulo así de que venga chicos vamos vale chicos pues bueno ya estamos aquí señores y ahora el objetivo de aquí perdonen que hayan visto tanto corte chicos pero es que la verdad no quería aburrirlos con tanto gameplay y estar yendo de un lado para otro sin sentido entonces pues bueno ya estando aquí ahora tenemos que ay perdón tenemos que buscar lo que es el elevador que nos va a llevar al piso 4 pero que está del lado derecho entonces pues bueno vamos a buscar lo que es ese elevador y yo creo que voy aquí voy a tener que meter aún más cortes chicos en lo que encuentro lo que es ese elevador vale así de que pues bueno vamos agarramos esto de primera vale agarramos lo que es esto de primera y de hecho si voy a ocupar esto para poder mandar precisamente esto vale yo creo que nada más va a ser eso vamos a tener que mandar nada más eso porque no lo quiero perder así de que va y lo mandamos vale perfecto ahí estamos vale perfecto ahí está lo hemos mandado al inventario supuestamente oh mira aquí está lo del montón de fragmento de cobre vale perfecto vale perfecto aquí hay un wey de hecho si mal no me equivoco no pero que dices pero si aquí ya habíamos estado pero que no wey no mames pero si ya habíamos pasado por aquí wey no mira aquí está el maldito elevador hemos dado no wey no puedo creerlo parece que hemos dado pero aquí a ver a ver a ver aquí este elevador pero este me parece diferente a reginaca nos lleva a reginaca supuestamente quiero yo creer o será a ver vamos a ver vale vamos a reginaca chicos oh si por fin chicos llegamos a lo que es la nueva la nueva etapa que es reginaca excelente señores eh excelente chicos hasta aquí vale hemos llegado eso está genial eso está genial vale eso está super genial ahora me gustaría poder saber si tenemos un elevador para poder ir ya sea bien hasta la parte de abajo lo cual estaría super genial vale restamos en reginaca chicos y pues bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy en el próximo gameplay vamos a estar investigando ya sea bien vamos a ir a wanoki primeramente vamos a ir a wanoki y de wanoki vamos a ir a lo que es omoki para poder hacer más investigación y bueno voy a intentar buscar lo que es el elevador porque aquí lo que es en el piso 3 que es kami y que doy la verdad es que no hemos encontrado un elevador que nos pueda llevar ya sea bien a lo que es la sala de espera espero que pues bueno igual y podamos encontrar un elevador porque desde aquí me tendría que regresar chicos desde aquí me tendría que regresar hasta lo que es la sala de espera para poder guardar lo que es la partida así de que pues bueno confis hasta aquí lo vamos a dejar señores hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay bueno 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 vamos aquí vamos a recuperar vamos a ver esto que esto es un mensaje vale oh por dios no sé por qué pero siento que vamos a pelear contra un jefe chicos eh a ver vamos a ver si cuatro forzudos gracias por jugar a little day o little die en este ulti si porque day es de día ok a little die en esta última actualización hemos añadido nuevo contenido los cuatro forzudos como su nombre indica es un grupo de cuatro haters de élite ataviados con lo último en equipo son los más malotes de toda la tower o barbs en la primera ronda tendrás que enfrentarte a acero blanco de do de arms esperemos que te divierta esperemos que te divierta zurrando a estos nuevos y formidables rivales vale tres dificultades puedes luchar contra acero blanco en tres niveles de dificultad distintos normal difícil o pesadilla el diseño de cada planta será distinto según el nivel de dificultad así como las recompensas desde la versión 2.9 los jugadores podrán combatir gratis una vez al día en cada dificultad ok este combate tiene límite de tiempo si no logras vencer al enemigo a tiempo te ejecutarán aquí no se andan con chiquitas dice con chiquitas tú decide si quieres correr el riesgo ok cuota de combate para retar a los cuatro forzudos ve a la caja de inscripción y paga la cantidad necesaria de kill coins el precio varía según la dificultad elegida si muere ese combate podrás recuperar a tu personaje en el congelador de forma gratuita así que no te preocupes por perder la vida no te preocupes por perder la vida la vida perdón tu prueba ok vale perfecto señores pues bueno esto todavía no lo vamos a hacer ahorita hoy we me espanto el pinche cofre ese we vale creo que tenemos que dar aquí señores creo que tenemos que darle aquí para poder pelear con cualquiera de ellos así de que pues bueno chicos me voy a alejar un poco me voy a alejar un poco porque la verdad como que me estresa el ruido ese de la electricidad así de que pues bueno confies hasta aquí lo vamos a dejar espero que te haya gustado lo que es este gameplay y si fue así ya sabes un super like se agradece confie un super like se agradece porque pues bueno es todo un like todo rico lindo y ya saben que endulza mi corazoncito así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando besos en su pinche nalga derecha yo soy el chavit y hasta la próxima confies recuerda seguirme en mi página de facebook en mi canal de twitch que ya vamos a regresar próximamente a twitch y también en el canal de discord que es donde podemos chatear y compartir memes con toda la banda confitera así de que pues bueno confies si no te has suscrito a mi canal y no has visto todavía el gameplay anterior ya saben que las listas de reproducción están en mi canal para que no se pierda ningún capítulo vale y bueno obviamente te tienes que suscribir para que no te pierdas el gameplay que estaremos subiendo la próxima semana o bueno más bien en el próximo gameplay perdón el próximo día vale que nos estaremos enfrentando ya se viene uno de los cuatro forzudos así de que nos vemos nalguita que les gustan los pinches putazos así de que nos estamos preparando chicos porque esto va esto va se va a poner duro vámonos ha 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 ha